Aquí en el estadio Alberto Gallardo, señores, en marcha, ya la etapa de complemento. Buen control con la gordita Remua, para tocar ahora con Sandoval, Sandoval que ya lo ve a Calcaterra. Buena pelota, buen cambio de la silva, espera Sandoval, en cara Rojas, a Chumpitaz, va, viene, se entretiene con la amiga de todos. Rojas, aquí, no, no está adelantado, el gol, sí, gol. Gol, gol, gritero, gol, de Esporte y Cristal, Sandoval, 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 Sandoval. Rey Sandoval, 45 minutos del segundo, tiempo de fondo de pie. El gol estaba en la banca, el gol de la victoria estaba en la suplencia del cervecero que bien define. Se durmió la defensa, el único error del partido de Unión Comercio, anota Sandoval, Cristal, uno, Comercio, cero. En el momento es fina, pero no es fuera de juego, porque en el momento que sale la pelota, el colombiano Luna lo habilita. Si la tenemos otra, por favor, en producción, vas a ver que en el momento que sale, habilita, es finita, pero me parece que está bien habilitado. En el momento llegó, para muchos es discutido, polémico, lo cierto es que va a través...